Trece años mal empleados, de Humberto Eco. El otro día en una entrevista me preguntaron, y lo hacen muchos periodistas, cuál era el libro que más había influido en mi vida. Yo sería un idiota, como muchos de los que contestan a esa pregunta, si a lo largo de mi vida un solo libro hubiera ejercido sobre mí un influjo más definitivo que otro. Hay libros que fueron decisivos para mis 20 años y otros que decidieron mis 30, y todavía espero con impaciencia el libro que trastornará mis 100 años. Otra pregunta imposible es, ¿quién le ha enseñado algo definitivo en su vida? Nunca sé qué contestar, a menos que diga mamá y papá, porque en cada etapa de mi existencia alguien me enseñó algo. Podían ser personas que estaban a mi lado, o algunos amados difuntos como Aristóteles, Santo Tomás, Lut o Pierset. En cualquier caso, ha habido enseñanzas no librescas de las que puedo afirmar con seguridad que me han cambiado la vida. La primera es la de la señorita Bellini, mi maravillosa profesora de sexto de primaria, que nos ofrecía consideraciones sobre palabras estímulo, como gallina o carguero, y a partir de ellas teníamos que preparar una reflexión o una fantasía para el siguiente día. Un día, presa de no sé qué demonio, le dije que desarrollaría allí mismo cualquier tema que me propusiera. Ella miró su mesa y dijo, Blot, a hechos consumados, podría haber hablado del Blot del periodista o del diario de viaje de un explorador salgariano. El caso es que subí al estrado con jactancia y no pude abrir la boca. La señorita Bellini me enseñó entonces que nunca hay que presumir demasiado de las propias fuerzas. La segunda enseñanza fue la del padre Selly, el salesiano que me enseñó a tocar un instrumento musical. Y parece ser que ahora quieren hacerlo santo, pero no por esta razón. Es más, el abogado del diablo podría usarla en su contra. El 5 de enero de 1945 fui a verlo y le dije tan campante, Padre Selly, hoy cumplo 13 años. Pues muy mal empleados, me contestó él con tono arisco. ¿Qué quería decir con eso? Que al llegar a esa venerable edad debía iniciar un severo examen de conciencia. Que no debía esperar alabanzas por haber cumplido sencillamente con mi deber biológico. Quizá fuera una simple manifestación del sentido piamontés de la mesura, un rechazo de la retórica. Quizá se trataba incluso de una afectuosa felicitación. Ahora bien, lo que yo creo es que el padre Selly sabía y me enseñaba que un maestro debe poner en aprietos a sus discípulos en todo momento y no excitarlos más de lo debido. Tras aquella lección, siempre he sido parco en elogios con quienes se los esperaban de mí, salvo casos excepcionales y hazañas inesperadas. Quizá con esta actitud he hecho sufrir a alguien, y si así es, empleado mal no sólo mis primeros 13 años de vida, sino también mis primeros 76. Decidí resueltamente que la forma más explícita de expresar mi aprobación era no dirigir reproches. Si no hay reproches, significa que lo has hecho bien. Siempre me han irritado expresiones como el papa bueno o el honesto Sacanini, que daban a entender que los demás pontífices no eran buenos y los demás políticos eran deshonestos. Juan XXIII y Beninno Sacanini hacían simplemente lo que se esperaba de ellos, y no hay razón para que hubiera que felicitarlos. Ahora bien, la respuesta del padre Selly también me ha enseñado a no enorgullecerme demasiado haga lo que haga, aunque considere que es lo justo, y sobre todo a no ir por el mundo presumiendo. ¿Significa esto que no hay que tender hacia lo mejor? Desde luego que no, pero de alguna forma la extraña respuesta del padre Selly me remite a un dicho de Oliver Wendell que encontré en algún lugar. El secreto de mi éxito es que de joven descubrí que no era Dios. Es muy importante entender que no se es Dios, dudar siempre de los propios aptos y considerar que no se han empleado bastante bien los años vividos. Es la única forma para intentar emplear mejor los que quedan. Me preguntarán por qué se me ocurren tales consideraciones precisamente estos días. Es que en Italia acaba de empezar la campaña electoral, y en estos casos, para tener éxito, hay que portarse un poco como Dios. Es decir, afirmar que lo que se ha realizado, como el creador tras la creación, era Valde Bonum, y manifestar cierto delirio de omnipotencia, declarándose absolutamente capaces de hacer cosas aún mejores, mientras que Dios se conformó con crear el mejor de los mundos posibles. Entiéndanme, no moralizo, ya que en una campaña electoral eso es lo que hay que hacer. Se imaginan a un candidato que les dijera a sus futuros votantes, sí, hasta ahora he hecho majaderías, y aunque no estoy seguro de hacerlo mejor en el futuro, les prometo que lo intentaré, no lo elegirían. Por lo tanto, insisto, ningún falso moralismo. Es solo que al escuchar todos estos telemitines, no puedo evitar pensar en el padre Selly, escrito y publicado en el año 2007.